Si fue por un frigorífico y le vendieron el Polo Norte. Si sólo deseaba un vídeo y un televisor y le vendieron la meca del cine. Usted necesita con urgencia Master, una gran cadena nacional de electrodomésticos. Master, punto de encuentro con los profesionales de electrodomésticos. Master, punto de encuentro con los profesionales de electrodomésticos.